Convocada por la Cámara de Comercio de Barranca Bermeja, se llevó a cabo la socialización de la Estrategia de Desarrollo Turístico del Embalse Topocoro. Hemos convocado a diferentes sectores de la comunidad para hacer la socialización de lo que es la Estrategia de Desarrollo del Embalse de Topocoro. Está con nosotros funcionario de la Gobernación de Santander, doctor Juan Camilo Beltrán, quien es el encargado de liderar este proyecto y nos está dando a conocer de primera mano en qué consiste esta Estrategia de Desarrollo, cuál es el futuro, los proyectos que tienen visualizados para desarrollo turístico del embalse. Asimismo, se socializaron las metas de dicha estrategia, teniendo en cuenta que este embalse se encuentra ubicado en el corredor turístico que se desarrolla entre Barranca Bermeja y San Vicente de Chucurí. Cuáles son las metas a las que se aspira llegar y sobre todo es muy importante que en Barranca Bermeja también conozcamos porque si bien no tenemos influencia directa, pues geográficamente hablando estamos muy cerca del embalse y corresponde a todo lo que es o está justo en medio de todo lo que es el corredor turístico que estamos desarrollando en este momento entre Barranca Bermeja y San Vicente de Chucurí. Entonces es muy importante conocer, sobre todo porque esta Estrategia de Desarrollo involucra factores muy, muy, muy importantes para también el desarrollo de los municipios. Estamos hablando de infraestructura, estamos hablando de reglas claras de juego y estamos hablando de cuáles van a ser esos proyectos que van a permitirnos traer gente, traer turistas hacia esa zona del país. La Presidenta Ejecutiva de la Cámara de Comercio manifiesta que esta estrategia beneficiaría a Barranca Bermeja debido a la cercanía geográfica con el embalse y demás municipios con gran atractivo turístico. Es muy importante porque pues a medida que avanzan las obras en la ruta del cacao, pues eso va a permitir acercar mucho más la ciudad, no solamente con Topocoro, sino pues con otros municipios del departamento que también tienen una tradición turística bastante, pues ya de muchos años. Se espera que esta estrategia beneficie de forma positiva a Barranca Bermeja y la región en cuanto al turismo.